Feliz lunes 6 de febrero a toda la familia venezolana que a esta hora se conecta con nuestro punto de encuentro, su revista informativa de todas las tardes. Nosotros como siempre contentos por recibirlos una vez más, iniciando una nueva semana, la segunda semana del mes de febrero. Pero tenemos información de último minuto y es que en este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, sostiene un encuentro con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Christopher Rowley, quien se encuentra de visita en nuestro país. Delsi Rodríguez, nuestra compañera María Jiménez se encuentra en el lugar de los acontecimientos y nos brinda información sobre lo que tiene que ver esta reunión, el contexto en el que se está realizando, importante encuentro que fortalece las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Vamos con María Jiménez de inmediato. Muy buenas tardes, Laudelino. Te saludamos. El contacto informativo lo realizamos a propósito del fortalecimiento de la diplomacia bolivariana de paz. Le comentamos que a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, le da la bienvenida al ministro de Energía e Industrias Energéticas y ministro de Estado en la oficina del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, el excelentísimo señor Stuart Richard Jung. Este encuentro es propicio para revisar los lazos de cooperación, solidaridad y respeto mutuo entre Venezuela y el hermano país caribeño, recalcando los acuerdos energéticos en materia de hidrocarburos, así como el impulso de proyectos comunes en áreas estratégicas. También acompaña este encuentro el embajador de la República de Trinidad y Tobago, acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, el excelentísimo señor Edmund Ernest Dillon y una amplia delegación de la República de Trinidad y Tobago. El excelentísimo señor Stuart Richard Jung ejerció funciones como ministro de la oficina del Fiscal General y Asuntos Jurídicos desde septiembre de 2015 hasta 2018 y desde 2018 hasta 2021 como ministro de Seguridad Nacional. Desde 2021 cumple funciones como ministro de Energía e Industrias Energéticas. Recordemos que la relación económico-comercial entre Venezuela y Trinidad y Tobago se encuentran enmarcadas en la cooperación para el desarrollo de proyectos en materia de hidrocarburos. El Ejecutivo Nacional ha resaltado que las relaciones entre Venezuela y la República de Trinidad y Tobago son de hermandad sincera y respeto para el beneficio de ambas naciones. Es el contexto de esta reunión de trabajo que lidera la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, en compañía de autoridades gubernamentales de los sectores economía e hidrocarburos con el ministro de Energía e Industrias Energéticas y ministro de Estado en la oficina del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, el excelentísimo señor Stuart Richard Jung, quien cumple esta destacada agenda de actividades en nuestro país a fin de profundizar las relaciones estratégicas y dar el impulso a la agenda de cooperación que mantienen Venezuela y la República de Trinidad y Tobago. Reunión laudelino que está en desarrollo en este momento a fin de profundizar la cooperación entre ambas naciones. Con estos datos retornamos el contacto contigo. Adelante.